Lectura del Santo Evangelio según San Marcos El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, mientras comían, Jesús tomó pan y pronunciando la bendición lo partió y se lo dio diciendo Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos lo vieron y les dijo Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor Fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote ¿Qué es el sacerdocio? Pues aquí en las circuitas que acabamos de escuchar, hemos visto que una de las funciones principales del sacerdote, de los sacerdotes, de la antigua alianza de los sacerdotes, del pueblo de Israel, una de las funciones principales era ofrecer sacrificios por los pecados y ser dispensadores de la misericordia de Dios. Y en el Evangelio se muestra que Jesús realmente ofrece el nuevo y definitivo sacrificio por los pecados para conseguirnos la misericordia y el perdón de Dios. El nuevo y definitivo sacerdocio. Porque mientras se sacrificaba el cordero pascual en el templo de Jerusalén, Jesús celebraba la última cena instituyendo ese nuevo y definitivo sacrificio el que iba a realizar en el Calvario. El nuevo sacerdocio. El definitivo sacerdocio. Hoy pensamos a veces que estos son bueno, pues conceptos un poco superados, ¿no? Se necesita de verdad ofrecer sacrificios por dos pecados y si echamos una mirada al mundo tenemos que concluir que sí, se necesita y mucho porque los hombres hemos de dar cuenta a Dios no solamente ante nuestra propia conciencia y ante a los demás sino también ante Dios necesitamos ofrecer sacrificios. Muchos sacrificios no sobre todo el sacrificio de Jesús que hacemos cuando cada día pues nos unimos a Cristo en la Eucaristía pues unirnos al sacrificio de Jesús a ese sacrificio que sigue siendo esencialmente necesario urgente renovar en el mundo. Pues tenemos la suerte de poder hacerlo así pero necesitamos también de la presencia de aquellos que Cristo quiso que estuvieran para renovar actualizar ese sacrificio necesitamos la presencia de los sacerdotes que representan a Cristo que perpetúan a Cristo por eso el mundo también sigue necesitando sacerdotes recemos para que el pueblo tenga esos sacerdotes en todo el mundo y para que esos sacerdotes sepan ser fieles a su misión representar el corazón de Jesús entre los hombres en el mundo presente. ¡Gracias!